¿Qué afirmación hay en estos momentos para los cánceres que la necesiten? La necesiten escuchar, oírla, también un poco las energías que estáis viviendo en estos momentos, cáncer. Bueno, os ha salido una afirmación de la verdad. Seguiré mi verdad, nada ni nadie me hará pensar lo contrario. Toda verdad tiene una explicación. Bueno, pues estáis en estos momentos que podéis reforzar también. Con esta afirmación también de fuerza, os va a dar fuerza también en estos momentos. Donde tenéis muy claro que seguiréis la verdad de vuestras vidas en el momento que está aconteciendo. Ahora, y aquello que os preocupe. Y que nadie os va a hacer pensar lo contrario. Que todas las verdades tienen una sola explicación y una sola verdad. Gracias por esta afirmación.